Buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy es lunes. Saluda. Oh, hola. ¿Qué día es hoy? Monday. Monday. La última semana de escuela. No, last day is my second grade. Ay, su última semana de segundo grado, ¿sí? Bueno, hoy es lunes, gracias a Dios por un día más de vida, por esta última semana de escuela de mis niños. Ok, estamos segunditos. Ella, mandona como ella no hay. Este, entonces la última semana de escuela, gracias a Dios. Rebeca termina segundo grado. Santi ya se gradúa de quinto, entra sexto. O sea, aquí en Estados Unidos entra a middle school. En Venezuela es como cuando cambias de camisa blanca a camisa azul. Y en México me imagino que es la secundaria, la prepa, no sé, ¿cómo se llamará en México? Yo voy a ir. Y Raquel se gradúa, bueno, de nueve pasa a grado diez. Todos con muy buenas calificaciones, gracias a Dios. Lo pudimos terminar, pudieron terminarlo con éxito, a pesar de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó. Ellos pudieron terminar con éxito y pudieron pasar sus grados también. Bien, ¿qué más le quería decir? A que hoy tengo cita con el doctor o con la doctora. Ese lugar que voy está un doctor y es una doctora. Siempre, la mayoría, al principio me atendía el doctor, él es peruano, pero después me comenzó a atender la doctora y ella es de aquí, del valle. Muy chistosa y me encanta. Entonces, siempre cuando voy, ay, espero que me atienda ella. Bueno, entonces, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Saluda a las chicas. Sí. ¿Ah? Hola. Hola. Hola, chicas. Hola. Chicas y chicos, mami. Chicas y chicos. Ellos se bajan y vienen con toda la cobija para acá abajo. Baja. Bueno, entonces, hoy tengo cita a las cinco. Obviamente, ustedes me van a acompañar. Vamos a ir. Y, eh, aquí me estoy limpiando las lagañas. Y, este, pues, a ver qué me dice. Yo creo que me va a preguntar cómo sigo de mi espalda, si ya se me quitó el dolor. Y también creo que me va a mandar a hacer ya lo que es el MRI, la resonancia magnética. Lo que pasa es que tenían que pasar seis meses. Yo me lo hice en noviembre. A ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, ya pasaron los seis meses para que la aseguranza te pueda cubrir otra vez. Porque eso es carísimo, 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 carísimo. Entonces, estábamos esperando. Porque, recuerden que les dije que me lo iban a mandar a hacer. Pero pasó todo esto. Porque me faltaba poquito para que la aseguranza me lo volviera a mandar a hacer. Pero sí, no me gusta. No me gusta que me metan porque ese es un tubo. Ay, me da como... No me puedo mover, me amarran, me siento sofocada. Y atrás, tú puedes ver que está abierto. Yo viendo, tratando de ver porque me da una cosa que... Ay, no, 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 no. No me gusta verme ahí encerrada y como que me ahogo. No me gusta, no me gusta. Esa es la resonancia magnética. Dime, mi amor. No quiero ir al doctor porque la próxima vez que voy al doctor, voy a buscar a mí cuatro o tres vacunas. Sí, Santiago le toca cita con su doctor también. Porque le tocan las vacunas... No. Ok. Te tocan las vacunas de los 11 años. Creo que son cinco. ¿Cuántas vacunas? Cuatro o cinco vacunitas. Cuatro. Raquel, tengo el video de Raquel de la última vez que cuando tenía 11 años. Se puso nerviosa, nerviosa, nerviosa. Y eso comenzó a, mami, mami, le dio como una crisis. No me gusta. Le dio como una crisis en la oficina del doctor también. ¿Ese son mis últimos vacunas? Esas son hasta los... No sé si 16 o 18 años. Que ya dejas de ser un niño. Y ya pasas a ser adulto. No quiero ser adulta. Rebeca todavía le faltan muchas vacunas, pero... No quiero ser adulta. La última, sí, a los 11. Yo quiero ser bebé. Oye, esta que no quiere ser adulta, que ella quiere ser un bebé. ¿Qué quiere ser un bebé? ¿Tú ahora eres la vida? Sí. Cuando yo crezco, voy a volver a un bebé. Dile en español que las muchachas no te entienden. Dile. Cuando yo crezco, voy a ser un bebé. Es que cuando ella crezca, va a ser un bebé. Sí. Tienes que hablarle a las muchachas en español porque ellas van a decir, Rebeca no quiere hablar con nosotras si sigues hablando así por inglés. ¿Ah? ¿Ah? ¿Rebeca? Dime. ¿Y entonces? ¿Te sientes bien? Yo sí, mi vida. Gracias por preguntarme. Me siento muy bien. Ahora voy a hacer desayunito. Estoy muriendo de hambre. Te estás muriendo de hambre. ¡Mucho! Papi me levantó. Ay, yo sé, ese papi levanta a todo el mundo. Le sonó la alarma a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Ustedes pueden creer, la apaga. Yo escucho la primera alarma. Luego le sonó la alarma a las 6 y media. La apaga. Y yo, papi, si no te vas a levantar porque él tiene que ir para la... Bueno, tenía... Bueno, tiene que ir. Tenía que ir. Que lo llamaron anoche de un lugar que es de aquí de la Convención Bautista. Y que le iban a dar unas cajas de comida para la iglesia, las personas de la iglesia. Entonces me dijo, ay, mi amor, quiero ir a recogerla. Tenía que llevar una camioneta. Llamó a un hermano de la iglesia para que lo ayudara. Y le iban a dar... Y me mandó las fotos. Voy a ver si se las puedo mostrar por aquí. Son cajas, cajas de comida para los hermanos de la iglesia. Para los que tengan necesidad, ¿verdad? Llevársela. Entonces él fue temprano. Pero tenía que irse como eso de las nueve. Creo que tenía que estar allá y encontrarse con los hermanos allá. Pero desde las seis le está sonando esa alarma y no se levantaba. Y luego a las siete, a las seis y media, me dice, no, la puse para las siete. Y yo, ay, bueno, está bien. Y ya no me tiré ya después de que se levantó y ya no dejó la alarma. Dime. Cuando me vino a mí, yo tenía un sueño. Y después estaba haciendo muchas cosas cuando se terminó la cuarentena. Y después, cuando me fui a dormir, me levanté y papi estaba bien caminando. Ahí quedaron. Más no se muevan, muchachas, porque se caen. ¿No van a hacer pancakes? No, Rebeca, ¿no van a hacer pancakes hoy? Oh, yes. Ellos, si fueran por ellos, comieran pancakes hoy un día. Muchachas, están así como torcidas. Hola. Y Rebeca hace así. Rebeca hace así. Hola. Hola. Sí, se ha de torcidas. Ma, porque sí, está tan torcidas. Sí, mami, por eso necesitas usar esto. Y si está en el medio, sí también. Espera. Estupéndomelo. Ya. Tadá. Tadá. Gracias, mi amor. Y yo. Yo te digo. Gracias, mi vida. Bueno, voy a hacer la... Pancakes. ¿Qué tal si ustedes se van a terminar la tarea y yo les termino aquí? Mami, mi amor se dijo que no tarea todo el semana. Excepto ciencias. ¿Por qué? Excepto ciencias. ¿Por qué? Las víctimas. No, tarea es esta semana. Soy tú y yo, tengo todo eso. Y también me dicen. Ay, la última semana. Ah, que la me traba. No. Y ahí la semana me dice. ¿Qué te esperaba de este año? Mami, ¿qué te parece? No, no, no. ¿Por qué? Mañana. ¿Walkus? Hoy es lunes. ¿Walkus? Sí, con Walkus. Aquí llamo. Hoy es lunes. Hoy no tengo ganas de... Muchas cosas. Ay, me está llamando Alex. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Ah, no. ¿Muchas cajas? Ajá. Imagínate, entonces había bastantes personas recogiendo comida. ¿Verdad? Voy a poner los lentes porque me duele un poquitito la cabeza. Y con eso se me quita. Es el atigma que tengo. Y Alex me dijo que ya vine para la casa. Que ya dejó las cajas en la iglesia. Que cada caja trae papa. Dime, mi amor. Cuando yo no hago mi mamis también. Te duele tu estómago, mi amor. Que cada papa... Que cada papa. Que cada caja trae papa, tomate, uvas, cebolla y algo más. No sé qué fue. De todas maneras, cuando nosotros vayamos a entregar las cajas, yo voy a grabar para que ustedes puedan mirar. Y abrimos una caja para que... puedan ustedes ver. Hoy nada más les voy a mostrar las fotos. ¿Cómo? No sé, mi amor. En camino viene. Entonces, creo que me dijo... Creo que para el miércoles van a... Y que le dieron que para mañana fuera porque solo lograron llenar un carro. Vamos a ver para... Las ayudas que se dan acá para que ustedes también puedan ver. Ahí llegó. ¡Papá! 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 Hola papi Tienes que se cambió primero Deme lo voy a atender Que Alex llegó Y dijo que nos llegó una caja En el correo Yo quiero hacer ropa Yo quiero tener nueva ropa Pero no sé que sea No, cúbrelo No, pero no se ve de aquí ya Este Ya Raquel está echando la isla a las cajas Ahorita la abrimos chicas A ver que es lo que me llegó ahí Vamos a darle a desayunar a estos niños Ya no les había grabado Tengo hace rato Que no había grabado Ya me puse a cocinar Y voy a hacer un pollito sudado Un pollito guisado como le decimos nosotros Miren Le eché papa Zanahoria, le puse la papa grande así porque me gusta Está el pollo Que son las tiritas de pollo que ya le Ustedes han visto Y voy a poner en la ninja A cocer O perdón A triturar todos los vegetales Para que así tenga bastante sabor Con cebolla Pimentón Miren el desorden que tengo en esta nevera Tengo que organizarla Tengo que organizarla Ay mi amor Uy Oye toma despacio Chicas le quería mostrar la cajita que Alex Trajo una caja Para nosotros también Que nos dijeron que podíamos agarrar una Y el miércoles vamos a repartir las otras Pero le dije también pues Que si a nosotros nos iba a nadar Y dijo que sí Y qué bueno porque hay cebolla Bueno ya le voy a mostrar para que ustedes puedan vender Déjenme prendo esta luz Para que si tenga bastante luz y puedan ver Le voy a voltear la cámara Miren Esa es la caja que viene Si ven Viene Una bolsa De manzana Y muy buena Yo pensé que iban a ser Porque generalmente cuando regalan comida Está ya que se va A vencer Es una bolsa de manzana Y ahorita pues Ahorita tengo que desinfectarlo Una bolsita de frijoles O de carahotas Zanahorias Que de esta usé una Porque no tenía Vienen una Dos Tres Cuatro Cinco zanahorias Con la que usé Una bolsa de cebolla Que yo uso mucho la cebolla Una bolsita de O una cajita de De tomatitos chiquitos Naranjas Y esto Y las naranjas Están muy buenas también Miren Muy muy buenas las naranjas Y una bolsa de papas Que es prácticamente Lo que yo uso aquí Casi todos los días Genial Y ahorita pues Lo voy a lavar Voy a desinfectar todo eso Pero Le quería mostrar La caja ¡Ay! ¿Qué te ha dicho? Ay estaba Estaba dejando un video Programado Para las cinco Porque Como voy a hacer Con el doctor Le quería enseñar La caja Que me llegó Fue mi hermana Elizabeth Muy chistosa Miren Es de la caja Y este es el Lo que me mandó Miren la cajota No Espera Rebeca Miren la cajota Y lo que venía adentro Ya lo limpiamos Pero Antes de mostrárselo Quería Solo hay esto Si déjalo ahí adentro Mi amor No usemos eso Porque como no sabemos Cómo es ¿Qué es esto? Es un libro Muéstrale a la chica Primero Rebeca Ya voy Se llama Walking through the jungle By Julie Lacombe ¿Quieren que les cuente La anécdota De este libro? Ven La anécdota De este libro Es que cuando yo llegué ¿Te acuerdas La historia De La historia De Míralo Rebeca Muéstraselo Una culebra Se fue la lectura La que estaba leyendo El libro Bueno Le voy a contar El ruido Que escuchan Becky Bájale un poquito Mi amor El ruido Que escuchan Es la olla De presión Bueno Resulta que Este libro Cuando yo llegué ¿Se acuerdan La historia De cuando yo llegué A Estados Unidos? Si no Por aquí se lo dejo Para que vayan a verlo De por qué me vine Aquí a Estados Unidos Este Y como les digo Si no lo han visto Vayan Les voy a dejar Aquí el link Para que nomás Le den click Y puedan verlo Este libro Se llama Walking through the jungle O sea Caminando Entre la selva Y yo llegué Como estudiante Entonces cada verano O cada vacación En invierno Y en verano Yo me iba con mi hermana Ella trabajaba En una escuela Con unos niños Entonces Chiquitos Yo creo que eran Como de primer grado O kinder Y ella tenía Y ella tenía Que leerle Entonces me dice Yusma Léele El libro A los niños Yo Como esta que está aquí Amigas Conózcanme A mí no me da pena En nada Y yo dije Ah bueno Inglés ¿Quién dijo miedo? Con mi poco inglés Que yo sabía Yo agarré Bien firme Agarré mi libro Senté a todos los niñitos Ahí alrededor mío Y comencé a leerle Entonces yo digo Walking through the jungle Entonces en vez de decir Jungle Dije Jungle Esa L Estaba pero Atacada de la risa Yo creo que se iba a hacer pipí De la risa Se burlaba Se burlaba de mí Ella pensaba Que yo me iba a intimidar Ah no Yo seguí Diciendo What can you see? Entonces decía A snake Y yo lo que podía Lo pronunciaba Pero lo que no Pues yo lo pronunciaba Como decía Y el cocodrilo ¿Cómo se pronuncia El cocodrilo Rebeca? Alligator Ah no Cocodrilo ¿No? Cocodrilo Cocodrilo Entonces yo decía A cocodrilo Ay esa Se reía Pero Ustedes tienen que conocer Y la van a conocer Ella No tiene pelos en la lengua Ella se va a reír Y se ría carcada Y se burlaba de mí Y yo mal lo hacía Me mandó de regalo El libro Que es el que tiene Rebeca Y me lo mandó Para que yo se lo lea O sea Ella quiere que yo Lea se lo lea En familia De como Yo lo leía Obviamente Mi inglés Es pésimo Yo hablo El inglés que yo hablo Lo hablo con acento latino O sea Como hablo español Hablo inglés Como lo pronuncio Lo pronuncio Yo no voy a ser No Hello Hello Ella se goza conmigo Entonces me mandó De regalo Ese libro Yo no sabía Lo tenía calladito Y la llamé Mira lo que me llegó Y soltó la risa Me lo tienes que leer Lo tienes que leer En la familia Pero Rebeca Anda encantada leyéndolo Bueno chicas Voy a subir el video Lo voy a dejar programado Y no lo No Dejen de verlo Si no lo han visto Es las tres manualidades Con tapas plásticas Es un buen libro Es con las tres Tapas plásticas Recuerda dejarme tu like Y compartir ese video En tus redes sociales Lo puedes compartir En Facebook Lo puedes compartir Por Whatsapp Nomás dale copia el link Y lo comparte Con las personas Que tú quieras Por favor Gracias por todo el apoyo Que me dan Me estoy muy contenta Muy feliz Pero ya me tengo que arreglar Porque me tengo que ir Nos tenemos que ir Al doctor Así que Ahorita nos vemos Goodbye Te amo mi amor Chao papi Ya no sé cuántos besos Le di a Alex Te amo Que también bien Bueno Hoy me voy sola Bye papito Santi está jugando Allá afuera Con el vecino Ay chicas Déjenme un momentito A prender el carro Uy Está haciendo un calor Bárbara Ahí viene Rebeca Tengo una cita médica Mi amor No, no puedes Un lugar muy peligroso Para ti en estos momentos Candy Llévatelos para allá Porque aquí se van a derretir Todos ¿Dónde vas? Al doctor mi amor ¿Todos vamos? No, solo yo Bueno Ya me voy Llévenlos allá adentro Para que no Deme uno Por si acaso me da hambre Un dulce Bueno Bueno Vaya Mi amor Que voy tarde 3.47 De aquí Que llegue Sí mi amor Pórtense bien Para la voy a ubicar Aquí para allá Irnos Está haciendo Un calor Bárbaro Yo me poné Mis gafas Y me lavé el pelo Que está haciendo Mucho calor Para que se me vaya Secando Mira mi mamá No te dejes El cabello No te agarres El cabello mojado Bueno Vámonos En nombre de Dios Las voy a pasear Primera vez Que van conmigo Ay No les mostré Lo que me puse Después les muestro Después les muestro Lo que Lo que tengo puesto Y voy contra luz Así que No me están viendo Alex le está haciendo La El arroz a los niños Les dejé El pollo ya listo Le va a hacer plátano Y Bueno Calentar los plátanos En el horno Y le va a servir A los niños Y yo como ahorita Cuando salga del doctor Porque no He comido Porque pues Desayuné tarde Entonces no tengo Realmente no tengo hambre Y ahorita Entonces cuando llegue Como algo Y yo creo que Eso va a ser mi almuerzo Y mi cena Aquí tengo la mascarilla Ahorita que vi Un muchacho con la mascarilla Me acordé Pensé que la había dejado Pero ahí está Ahí está la mascarilla Y chicas Les conté Que tenía dolor de cabeza No se me ha quitado Acuse que me puse Las gafas No se me ha quitado Bueno Acompáñenme entonces A manejar No se me ha quitado Ihoja No se me ha quitado No se me ha quitado Ay, eso está lleno Ay, señor Creo que no me gusta Y eso que es el último tour ¿Vieron eso, chicas? Esto está lleno Y es el último turno A recogerme el pelo para no Es que no quiero entrar con Con el cabello suelto Y he hecho un frenazo ahorita Porque un carro frenó de repente Y frené y todo se fue hacia adelante Cayó la cartera allá Mi mascarilla Todo cayó allá De premio Mi teléfono La pinza Todo cayó ahí Ay, señor Voy a poner esta Que es nueva Mis gafas Tengo mucho sol Y ahorita nos vemos entonces, chicas No sé si logre grabarles algo allá adentro Si les logro grabar algo allá adentro Pues Chévere Si no Ahorita saliendo Entonces nos vemos ¿Ok? Estoy desinfectando Completita las manos Mi vida ¿Se cagó en tu temperatura? Si, me checaron la temperatura Me checaron Hablando con Raquel Y no les había grabado Les quiero contar Cómo me fue Solo que hay como Contraluz Porque el sol está acá Perdónenme si me pongo oscura Discúlpenme Pero bueno Les voy a ir platicando ¿Ok? Que fue lo que me dijo el doctor Resulta Que Yo entré con el doctor Con el doctor Y me preguntaron Hola Yusmari ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo Bien Gracias Un poquito dolor de cabeza Pero como sufro de altismatismo Le digo yo a la doctora Pues me va y me viene Y se quedó ella así Me dice ¿Y te pones tus gafas? Y yo le digo Sí Solo que pues esta vez Si es como raro Porque me puse las gafas Y no se me quitó Y me dice Ah Entonces ¿Y de tu espalda? Yo no Pues muy bien He estado No he estado con dolor Lo de siempre La molestia cuando me siento Pero el dolor que sentía por el nervio No No lo he sentido Y pues vine para lo de los rayos aquí La Con la resonancia magnética Que me va a hacer Me va a mandar a hacer Dice Bueno Pero primero déjame checarte los oídos Usted me checó los oídos Ay Perfecto Estás muy bien Ahora vamos a checarte la nariz Ya me checó la nariz Y me dice Hmm Tienes un poquito inflamado Y luego me dijo Abre la garganta Vamos a checarte la garganta Saca la lengua Y saco la lengua Y esa doctora hizo así Me dijo Ay Tienes una infección Tienes una infección en la garganta Te voy a sacar sangre Para ver como están tus glóbulos Y yo Ah bueno Está bien Entonces me sacaron Me sacaron la sangre allí Y resulta que los glóbulos Lo tengo alto Los glóbulos blancos Eso quiere decir que mis defensas Están bajas Entonces La defensa la tengo baja Por eso agarré Ese Ese virus No sé qué es lo que tengo Ella Yo estoy preocupada Yo le dije allí No es lo otro Que no puedo mencionarlo aquí Ustedes saben por qué Verdad Porque me castigan En YouTube Pero me dijo No No creo que sea lo otro Tienes esa Todo esto acá Lo tienes inflamado Y cuando abres la boca Pues si tienes la Inflamada Tienes la garganta Muy inflamada Te voy a dar dos inyecciones Una esteroides Para que se te pueda abrir Todo esto acá Y pueda salir Todo lo que tienes Por eso tienes El dolor de cabeza Tan fuerte Y La otra es antibiótico Para la garganta Entonces te voy a dar Ese antibiótico Para que Pues para empezar A tratar ese Ese dolor de garganta Me dijo Que Ah pues yo he estado Con escalofrío Me dijo Has tenido fiebre Y yo digo No solamente Has tenido escalofrío Entonces me dijo Bueno eso es un síntoma De una fiebre Cuando tienes escalofrío Cuando el termómetro No muestre Que tienes fiebre Si tienes el escalofrío En cierta manera Es una fiebre Y hay que tomar Hay que tomar medicina No tomes ibuprofen Y yo le digo Me dijo ¿Por qué? Bueno yo le dije Porque yo había escuchado Eso en las noticias Pero aproveché Que estaba ahí Con la experta Para preguntarle Y me dijo No Eso altera El otro virus Entonces si tú tomas Ibuprofen No te va Algo produce Que altera Hace el efecto contrario Entonces lo que tengo Que tomar es Acetaminofen Yo le dije Realmente que yo No tenía acetaminofen Que no había encontrado En la tienda Y es cierto Aquí no se encuentra Acetaminofen Por lo mismo Que dijeron En las noticias Que si tomabas ibuprofen Alteraba el otro virus Entonces me dio Esta bolsita Que trae dos Cada una Y son de 500 miligramos Cada una Entonces me dijo Si tienes fiebre Escalofrío Te tomas este No vayas a tomarte Ibuprofen Queremos que te mejores Pero si me quedé Preocupada Porque Pues como quiera Los niños Alex Confiando en el señor Pues no es lo otro Pero si te asusta Me asusté Se siente un vacío Horrible aquí En el estómago Y esperar Yo le digo Pero no es lo otro Y me dijo No, no No creo Pero tampoco Sonó tan convencida O sea que Realmente ella no me puede Decir que no Porque pues no me ha hecho La prueba Y a ellos no tienen Para hacer esa prueba Y no me puede mandar A hacer la prueba Porque Yo tengo la infección En la garganta A ella le consta Que yo tengo Esa infección En la garganta Y tiene que tratar Eso primero Entonces me dijo Te voy a ver En dos semanas En dos semanas Te voy a ver Ay chica Yo no salgo de una Y me meto en otra Y me dijo Entonces me dijo No podemos tratar Tu espalda ahorita Porque tienes que estar bien Si te mando a rayos X O te mando a hacer La resonancia magnética No te van a recibir Porque tienes que estar bien Sin ningún virus Para atenderte Yo Así que bueno Me dieron dos inyecciones Una en una nalga Y la otra en otra nalga Me sacaron la sangre Ay no Estoy Mejor dicho Esta es mi vida Pero si tengo ese dolor de cabeza No se me quita Me duele mucho Me duele mucho Y este Aquí tengo para La receta médica Voy a pasar ahorita aquí A la farmacia La voy a dejar Y Alex La va a pasar a recoger Más tarde Alex está trabajando Alex se fue a trabajar Y entonces Yo ya voy a la casa Raquel me está esperando Deje que me tuviera el Lysol Que se alejara de mí Que me lo dejara ahí En la puerta Yo me echo ese Lysol Me quito la ropa Le dije a Santiago Que cerrara los ojos Que cierren los ojos Porque me voy a quitar Toda la ropa La dejo allí Y subo a bañarme Pero si chicos Y chicas Eso es lo que está pasando Ahorita conmigo Miren Yo pensé que tenía El dolor de cabeza De siempre Por la Por mi atigmatismo Y resultó que tenía Una infección En la garganta Y justo hoy Tocó que tenía Cita médica Si no No me doy cuenta yo De que estoy Enferma Le dije a Alex Papi Pero es que Ni pensé yo Que tenía realmente No pensé que tenía eso Mira Mira lo que pasa Estoy llegando aquí A la farmacia Para dejar Para dejar La receta médica Es por Es por Autoservicio Y no No siento No siento dolor Eso es lo curioso Que no siento dolor No siento cuando Cuando paso No me duele Siento molestia Si como una Molestia Y se escucha Como mi voz Se escucha como rara Si lo siento Porque estoy congestionada Eso si lo siento Y lo que más me molesta Es el dolor de cabeza Pero me dijo La doctora Que se me iba a sentir mal Yo te vas a sentir mal Estos días Porque apenas Estás empezando Ay mis chicas Mis chicas Que pasa conmigo Esa es mi vida Ni modo Gracias a Dios Gracias a Dios Porque pues Uno tiene que darle Gracias a Dios En las buenas Y en las malas Voy a dejar La receta médica Acá Alex la va a recoger Como les dije Y yo despido El vlog Hasta ahorita Las quiero mucho Que Dios me las bendiga Me las guarde Me las proteja Y ni modo chicas Ahora por mi Ustedes se metieron En esta aventura Conmigo Ahora Les toca aguantarme Todos mis achaques Los quiero muchísimo Que Dios me las bendiga Y nos vemos mañana Recuerda suscribirte Al canal Recuerda dejarme Ese like Que tanto me ayuda Esos deditos arriba Comparte estos vlogs Con tus amigas Háblales de mí Dile que es un vlog Diferente Un vlog sano Que es algo diferente Y que nos conocemos Nos apoyamos Y somos una familia Muy linda Así que Hazme promoción Por allí Y las quiero muchísimo Voy a dejar ya Acá mi receta